¿Aquí, ¿no? No puede ser. ¿A qué no? ¿A qué no? ¿Tienes la mano? ¿A qué no? Bueno, porque no va a los quites, pero con ojos que... ¿Háganlo de la mano? ¿Háganlo de la mano? Mira, este está... Se cae todo el cartón de la mano. ¿Háganlo de la mano? ¿Mi carna tiene el arma? ¿Mi carna tiene el arma? ¡Todo! 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 No me pides! Coge, coge! Eso no es verdad que lo canto! ¡Ay yo quiero otra hirgen! No vale, si se me rajó la bolsa. Yo lo conozco, yo quiero esto. El trompo. Mira, sintió lo de las malas que hacían así. Dios lo que me cabe.